La Universidad Huracán apertura su capacitación docente 2022 con la participación de más de 90 maestros que estarán acompañando el proceso de enseñanza de los jóvenes matriculados en el primer semestre en el recinto de Nueva Guinea. La misma plantea temas que van desde la filosofía institucional que acompañará el nuevo plan de vida institucional, la perspectiva intercultural de género y la investigación que promueve la publicación en revistas universitarias. Con el objetivo de capacitarse, actualizarse en temáticas importantes y relevantes para nuestro quehacer como docente. Una de las temáticas más relevantes es la nueva filosofía institucional para que cada docente pueda interiorizar esta filosofía, pero también la pueda transmitir a nuestro estudiantado. También nosotros enfocamos esta capacitación docente en temáticas relevantes y que son importantes en cada una de las carreras como es el emprendimiento y la innovación, también la parte de docencia, como tal, las estrategias que nosotros podemos utilizar para hacer una clase más dinámica, participativa e interactiva. Y además, todo lo que tenga que ver con perspectiva intercultural de género, la interculturalidad, la autonomía regional, cómo tratar también el tema de la no violencia desde los salones de clase, desde los docentes. Y nosotros creemos que con todas estas temáticas tan relevantes también como es la investigación, nos va a dar las pautas necesarias para nosotros en este año poder investigar, poder también tener artículos listos y expuestos a cualquiera de las revistas que podemos incluso participar para ser publicadas. Para Huracán, una educación de calidad es aquella que garantiza la integridad y que asume como prioridad la formación integral del estudiantado desde sus realidades. La verdad es una oportunidad para uno fortalecer la práctica docente a través de la adquisición y el fortalecimiento de esos conocimientos, tanto de la parte técnica como la parte teórica y también con ejercicios prácticos que hacemos nosotros. En esta ocasión estamos trabajando el fortalecimiento de la nueva filosofía institucional con una misión y visión fortalecida, enriquecida y mejorada, con una línea, una nueva ruta metodológica para la finalización del curso, lo que nos permite a nosotros fortalecer el compartir con nuestros estudiantes en cuanto a sus trabajos de defensa, a sus trabajos de investigaciones y también empoderarnos a nosotros mismos como maestros de los procesos de investigación. Creo que es importante para nosotros como docentes de la universidad, esto nos viene a fortalecer las capacidades como docentes y de esta manera podemos llevar al aula de clase con nuevos conocimientos, nueva forma de enseñar, nueva estrategia, verdad, creo que es importante que nos capacite dos veces al año y también porque este año viene fortaleciendo la parte de la filosofía institucional, también tenemos que ir enseñando a nuestros estudiantes. Desde el enfoque de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, continuamente se trabaja para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, con la preparación y actualización de la planta docente de esta casa de estudios. Este año la capacitación docente tiene como lema Desarrollando procesos de investigación con perspectiva intercultural de género para el fortalecimiento de la autonomía regional. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.